Es una buena chance esta para el Globo. Esperando Cuesta, esperando Ferrero. Panada contra el equipo metiendo Martínez. El centro que viene de Martínez al área. ¡Gol! Para ira. ¡Gol! De Huracán. La desvió el Oso para ira en el camino. Nada pudo hacer Rosa. Y en una pelota detenida. Como venía la noche lo aprovecha Huracán. Está ganando el Globito. Está ganando el equipo del Turco. Sobre los 13 minutos. Huracán le gana a Ferro por 1 a 0. El gol lo hizo Juan Pablo Pereira en contra. No falló la intuición de nuestro relator. No hubo toque previo. Ni tampoco un desmarque pronunciado. Alguna jugada elaborada como podíamos intuir. Sino un buen centro hacia el palo más cercano. Por parte del Piti Martínez. Y en su afán por querer sacar la pelota. Y evitar que pudiera contactarla un futbolista rival. Juan Pablo Pereira la termina cabeceando. Contra su propia valla. Con tanta mala fortuna que la pone al lado del palo. Hacia donde Gastón Sosa no podía llegar. Gastón Loza, perdón. Y así entonces, de manera involuntaria. Es Pereira el que marca el gol. Pero contra su propia valla. Es la primera vez en 5 fechas que hay un gol de Huracán. Y no lo hace a raya. Aquí se viene Huracán por arriba. Va Banchinelli. Ganaba Losa. El pelote volviendo para Ira. Sobre todo a Pérez, ¿no? Aquí se viene de contra otra vez Ferro. Va corriendo a Cunha. Con 10 juega Ferro ahora. Aquí corre Cunha. Lo marca Arano. Insiste a Cunha. Le mete por bajo. Va para Carranza. La pelota le queda por aquí. A Correa. Lo tiene Correa. Correa que engancha. Tiene el empate. Correa. Pegale Correa. Ahí está. Gol. Eso de Ferro lo hizo Correa. En el peor momento de Ferro. Cuando se había quedado con 10. Cuando no la pasaba bien. Apareció Correa que vino desde el banco. Con una definición genial. Fantástica. Definiendo en el área. Correa lo empata Ferro. La story está igualada. Huracán y Ferro ahora en 23. Están 1 a 1 por este pedazo de gol de Correa. ¿Pero dónde estaba este muchacho? ¿Qué estaba haciendo en el banco? Por lo menos en este partido. El golazo que acaba de marcar Correa. Vamos a repasarlo una y mil veces si es necesario. Primero la proyección de Acunha. Y aquí recibe el enganche para un lado. El enganche para el otro. Uno más. Tres por el camino. Y después sí. De zurda ante la salida del arquero. ¿Quién dijo que no hay tiempo en el área? Si sobra categoría. Si hay jerarquía. Y además es cuestión de animarse. Insisto. Tres rivales por el camino. Y todo un espacio reducido. Aquí nace la jugada. Con el desborde del incansable y talentoso Acunha. Y después la creación. El talento. Y el poder de definición de Correa. Un poco más de intensidad en su ataque huracán en el cierre del partido. Los dos están con diez, recordemos. La figura para usted, Julián Fernández. Correa. El lateral que va haciendo Pérez. La va a dejar correr Cuesta. La saque desde el arco. La verdad, Tabárez, pensé que iba a ser original, pero no hay otro que elegir. Es este señor, Javier Correa la figura. Tal cual. Y reitero, ha sido el hombre que nos iluminó a todos con ese verdadero golazo que ha marcado. Un puto unánime, entonces. Anchinelli. La va corriendo Díaz. Aquí se viene Leandro Díaz. A la marca llega Páez. Insiste, Díaz se metió en el área. Ganó. Viene Díaz atrás. ¡Gol! Caruso. ¡Gol! De Huracán. Llegó Leandro Caruso para empujarla. Después de la gran jugada de Díaz. Los dos que vinieron del banco la armaron. Los dos lo definieron. Sobre el final. El que más quería se lo lleva. Huracán le gana a Ferro. Caruso dice que Globo triunfa por primera vez afuera. Le ganó a Ferro por dos tantos contra uno. Los cambios surten efecto. Los cambios también pueden cambiar un partido. Y sobre todo el resultado. El encuentro entre los dos delanteros. Con los que se la jugó el turco para ir a ganar el partido. Hace cuantos segundos decíamos. Parece un poco más intenso en su ataque a Huracán. Bueno. Así quedó expresado. Se juega la patriada. Primero Díaz. Ganando en el desborde. Antes del cierre de Paez. El pase horizontal. Y Caruso. Listo para definir. Ya con la valla desguarnecida. Con los dos atacantes en la cancha. Y ya sin Arraya. Huracán se encuentra con el triunfo en el final. Nueve puntos para el equipo del turco con este resultado. Y será titular Caruso seguramente. Y claro. Arraya no va a estar. Así que una gran oportunidad. O Díaz. ¿Por qué no? También. El lateral de Pérez. Tomando nota. Seguramente Omar de Felipe. De todo lo que tiene que saber de este Huracán. Esperando para el próximo fin de semana. Igual por lo que me cuentan. Es el tercero en la orden de las prioridades. Obviamente si no puede contar con Arraya por suspensión. Esto cambia. Pero Díaz es el tercero en el orden de las prioridades en Huracán hoy. Hay falta aquí sobre Villarruela. Bratiro libre para Huracán. Llegando ya a los 49 minutos. Señoras y señores. El árbitro le ganará. Pita y anuncia. Que aquí en Caballita. Ha ganado Huracán. Ha ganado el globo. Ha ganado el equipo del turco. Primera victoria como visitante. Subió en final con el gol de Caruso. Huracán le ha ganado Ferro por dos tantos contra uno. En un partido cambiante. Cuyas emociones especialmente llegaron en el segundo tiempo. Con errores. Con reclamos. Con expulsados. Pero con un equipo que se va feliz. Y feliz por lo que consiguió casi en el último suspiro. Porque los dos atacantes que puso el turco Mohamed en el segundo periodo. Le terminaron dando la victoria. Cuando se había ido expulsado. El único futbolista que había marcado goles propios en Huracán. La referencia para Arraya. Ha dejado su invicto Ferro Carril Oeste. Que no tuvo un buen partido. Que en algún momento se esperanzó. Cuando ingresó Correa. Y dibujó y construyó una jugada sensacional. Probablemente el mejor gol del campeonato. ¡Gracias! ¡Gracias!